¿Qué pasa con Rubén Sánchez? A Rubén Sánchez, que es militante de Endaban y del sindicato COS, se le acusa de impedimiento al derecho al trabajo por un piquete en la huelga del 29 de marzo de 2012 y por ello se le piden seis años de prisión, a la Fiscalía le pide eso. Y a Saturnino Mercader le piden dos años de prisión por resistencia a la autoridad durante los hechos del piquete. Dos coordinadores fueron despedidos porque a la empresa no les gustaba cómo trabajaban durante la huelga. Uno de hecho fue despedido por llevar las manos en los bolsillos. Aunque luego en la carta de despido alegaron algo así como disfunciones operativas en el desarrollo de sus funciones que viene a ser nada. Hemos iniciado una campaña por la defensa del sector público que va a consistir en esta y muchas más movilizaciones, la de hoy es una concentración por la readmisión de los 555 despedidos.